Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. Mi nombre es Nico y en esta ocasión nos encontramos ante el tercer capítulo de nuestra sección de What Ifs. Como les comenté hace unos días, tomé nota de lo mucho que me equivoqué en el anterior What If al simplemente traerles una teoría, por lo que en esta ocasión me extenderé tanto como sea necesario para explorar con suficiencia qué pasaría si Amon hubiese sido el villano principal de toda la serie del Avatar Kova. Te invito como siempre a darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones y de inmediato comenzamos. Nos ubicamos en el final del libro 1 Aire. Amon le logra quitar sus poderes a la Otar y ésta escapa del lugar con ayuda de Mako. La escena del pasillo con Kova desbloqueando su aire control y por lo tanto exponiendo a Amon como un maestro agua nunca sucede. La variante, si es que algunos se han visto What If de Marvel Studios y esperan que mencione una, podría ser que o bien Amon quedó demasiado atontado por el golpe eléctrico de Mako o que éste escapó mucho antes de que el villano reaccionara. En fin, que nuestros héroes escapan y Amon se recupera, saliendo fuera con sus seguidores y asegurando que su movimiento sigue en pie y que el Avatar ya no molestará. A su vez que todo esto sucede, Asami y Bolin detienen a Hiroshi Sato y Airo también frena el ataque de los biplanos a la Segunda División de las Fuerzas Unidas, las cuales, como sabemos, estaban comandadas por Bumi. Es entonces cuando surge una problemática mayor, porque por un lado está el ejército igualitario de Amon y por otro está el ejército de las Fuerzas Unidas que viene a liberar Ciudad República. Bumi y su división llegan y se libra una feroz batalla en los puertos de la ciudad, con Bumi debiendo retroceder pues los igualitarios tienen a la población atemorizada y por lo tanto casi pareciera que los tienen de venes. También recordemos que muchos maestros se habían escondido en los subsoles de la ciudad en el campamento del vagabundo amigo de los protagonistas, así que Ciudad República no estaba en condiciones de tener batallas campales en su superficie. No sería conveniente. Si bien Amon tiene una ventaja de dominio territorial y sumado a eso venció al avatar, sus enemigos tienen la ventaja de tener cautivo a Hiroshi Sato, la mente maestra detrás del gran avance tecnológico de los igualitarios. Por un par de meses más, las Fuerzas Unidas continúan queriendo recuperar la ciudad y como estos son un ejército y los igualitarios son más bien una fuerza poblacional que ya no tiene los recursos del millonario Hiroshi Sato, el lado de los buenos comienza a ganar cada vez más y más ventajas en el escenario. Sumado a esto tenemos la recuperación del avatar en el polo sur, quien por encontrarse sin poderes elementales lograría conectar con su lado espiritual. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas como en teoría lo fueron en el final original del libro 1. Ang estaría ahí para ella, pero no le devolvería sus poderes así sin más, sino que le diría cómo podría recuperarlos por cuenta propia. Es aquí donde entra en juego otro personaje, Unalak, y es así como pasamos al periodo de tiempo correspondiente al libro 2 Espíritus. Kova es el avatar y tiene el estado avatar, pudiendo hablar con sus vidas pasadas y todo eso, pero claro, no tiene ningún poder elemental así que no puede ir y luchar contra Amon recuperando así el control sobre Ciudad República. La joven avatar entonces comienza a buscar consejos entre sus vidas pasadas. Interactúa largo y tendido con Kiyoshi, Kuruk, Yangsheng y bueno, aquí tenemos la oportunidad de conocer aunque sea mínimos vistazos a muchos otros avatares, quizá en una especie de montaje escénico donde no estarían todos cronológicamente ordenados, sino que veríamos a la protagonista simplemente hablando largo y tendido durante varios días con básicamente todas sus vidas pasadas. Es entonces cuando entraría en escena Unalak y su deseo de que Kova abra los portales espirituales. Al tener ella el consejo y guía de sus vidas pasadas, estos le harían dudar sobre Unalak desde un principio y si bien Unalak podría terminar convenciéndola de abrir el Portal del Sur, no llegaría al extremo de tomar control sobre toda la tribu del Sur, pues nunca habría logrado aislar a Kova del consejo y guía de Tenzin, por ejemplo. Mientras Unalak busca maneras de convencer a su sobrina de hacer lo que él quiere, Kova finalmente llega a conocer al primer avatar, Wan. Conoce su historia de origen y así descubre que hace 10.000 años, los leones tortuga le otorgaron a los humanos el control de los elementos. Kova también se enteraría de toda la situación de Batuu y por lo tanto de la convergencia armónica, por lo que el plan de Unalak fallaría totalmente y este se tendría que retirar de vuelta al norte. Si intenta luchar, bueno, la joven avatar tendrá buenos aliados con ella que la ayudarán a vencerlo, pues recordemos que la situación en Ciudad República sigue complicada con Amon y sus fuerzas, así que personajes como Mako, Bolín, Asami, Tenzin y toda su familia estarían con el avatar. Estos últimos, por ejemplo, nunca se habrían ido a sus vacaciones por los templos aire, porque pues en un principio así lo hicieron porque el mundo estaba supuestamente en paz, pero como Ciudad República sigue tomada por los igualitarios, no hay paz, así que pues no se habrían ido a ningún sitio. Esto elimina de la línea temporal las tramas referidas a Tenzin con sus hermanos y pues el desenvolvimiento espiritual de Jinora. Con Unalak lejos o vencido, Kova tiene una nueva misión, viajar por el mundo descubriendo leones tortuga ocultos y así recuperar el control sobre los elementos. El viaje, al cual podrían acompañarla solo sus amigos más cercanos, significaría para la joven avatar una búsqueda no solo de sus poderes sino personal, pues lo que ella está buscando es volver a sentirse completa y útil para las situaciones malas como las de Amon, que pues debido al paso del tiempo se está consolidando cada vez más. En caso de que Unalak no haya hecho algo tonto y simplemente se haya vuelto al norte, aquí es donde entrarían buenos empujones políticos de su parte. Unalak intentaría debilitar la poca fama que le queda a su sobrina, queriendo deshacer el sentido mundial compartido de que un avatar es necesario para mantener el equilibrio. Una de sus frases principales sería, Si ni siquiera puede mantener el equilibrio en su interior, ¿cómo podrá mantener el equilibrio en el mundo? Sus palabras sin dudas generarían alteraciones, en especial por parte de Ba Sing Se y la Nación del Fuego, naciones opuestas en cuanto a progreso y estabilidad, pero que a lo largo de toda su historia siempre han necesitado que el avatar esté ahí para ellos. El norte, si bien dirigido por Unalak, siempre ha estado más aislado del mundo, así que no tendrían esta inquietud, y pues el sur estaría liderado por Tombak o personas de comprensión similar, así que no harían caso a esto y esperarían que el avatar se recupere, pues confían que así será. El final en torno a la convergencia armónica nunca sucedería, ya que los portales no están abiertos y pues Unalak no está más que presionando políticamente. Comienza el periodo de tiempo que engloba al libro Tres Cambios, que si lo pensamos es básicamente el mismo que los dos libros anteriores, tan solo han pasado algunos meses. Al no haber habido convergencia armónica, no surgen nuevos maestros aire, así que Sajir nunca sale de prisión. Sin embargo, el avatar y sus amigos finalmente logran encontrar leones tortuga, y es específicamente cuando llegan a un león tortuga de aire que piensan, ¿y por qué no asegurarle al mundo una generación de maestros aire más grande? Porque pues actualmente solo hay una y son tres niños pequeños. Kova compartiría esta idea con Tenzin y este aceptaría. Los candidatos ideales, más que nada porque quieren hacerlo, son los acólitos del aire. Este sería, además, un ataque directo contra el gobierno de Amon, el cual continuó todo este tiempo deshaciéndose de los maestros en todo el territorio de la República Unidad de Naciones. A su vez que Amon elimina el control elemental de las personas, Kova da forma a muchos nuevos maestros aire. Por supuesto que ella también recuperaría sus cuatro elementos, siendo la única en poder soportar más de un elemento por el espíritu de la luz que tiene en su interior. Incluso podríamos ver a humanos avariciosos que intentan obtener más de un elemento, y esto los destruye física y o espiritualmente. Sería una exploración mucho más profunda hacia lo que significa en verdad ser un maestro en el mundo avatar. Pero bueno, el avatar regresa a Ciudad República y va tras Amon. Con los cuatro elementos y el estado avatar, ni su sangre control más salvaje lo salva y es eliminado de forma permanente. Ciudad República vuelve al dominio de los buenos y puede incluso surgir todo lo referido al presidente y demás. En cuanto a los otros tres villanos principales, partamos desde Unalak, quien al ver todo esto suceder, decide abordar la problemática de otra manera. La convergencia armónica ya pasó y con esta se fueron sus sueños de ser el primer avatar oscuro, pero igualmente seguiría queriendo causarle un gran daño al mundo y especialmente a su sobrina, por lo que iría a liberar a Sajir y posteriormente a sus otros compañeros y juntos, con Desna y Eska probablemente, ya que estos seguirían bajo él a la cegada de su padre, buscarían dar fin al avatar. Pero bueno, combatir a un avatar pleno sin ayudas del guión sería complicado. Eso sí, podrían también buscar el fin de los tiranos y bien podrían comenzar con Houting. Todo el beino que va caería en el caos y sucedería tal cual que el presidente Baiko y Tenshin le piden ayuda a Sujin, esta se niega y entonces Kubira da un paso al frente. Entonces, Koba se encontraría con que una banda de terroristas anda suelta y encima es liderada por Unalak, y por otro lado, una dictadora a la cual enfrentar tarde o temprano. Pues si bien el avatar habría estado en plenas funciones, ella sirve a todo el mundo y aunque en la serie nos dicen que por su ausencia surgió Kubira, en verdad Koba le debe lealtad y servicio a todas las naciones y no habría podido enfocarse tantos años en una sola nación. O quizás si Koba hubiera estado en sus plenas capacidades, Sujin sí habría aceptado ayudar al continente dado que en las fotos aparecería junto al avatar y no con mecha tanques a cada lado. Incluso podría salir con Koba de un lado y con Kubira del otro. Esto incluso habría impulsado en toda la nación que, ¿por qué recibir la ayuda de estas tres mujeres tan amables y que luego nos venga a gobernar un tonto jovencito? ¿Por qué no podríamos elegir que una mujer así de amable y fuerte sea nuestra líder? Y así, tarde o temprano surgiría la democracia. Y bueno, todo esto fue una excusa para decir que de esta forma, los eventos de Gevas Tevitoriales y Buenas del Imperio jamás hubieran tenido lugar. Esos cómics ni siquiera existirían o al menos estarían dedicados a historias mejor hechas. Y a decir verdad, no me molestaría en lo absoluto. Pero bueno, obviamente eso ya es opinión personal. Tampoco quiero quedar como hater de los cómics porque sí que tienen algunos elementos buenos. No muchos, pero un par de cosas sí que se salvan. En fin, este ha sido el What If número 3. Si te gustó te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Puedes comentar qué otros What If podría hacer en el futuro y por supuesto aconsejar de qué formas la sección, si es que continúa, claro, podría mejorar. Gracias y hasta la próxima.